La llegada de Carlos Vela yo siempre la he comparado como un poco cuando Ronaldinho llegó a Barcelona, que toda la afición estaba muy desanimada, todo el público la verdad que necesitaba un icono al cual acogerse un poco para devolverle la ilusión, pues esa fue la sensación que tuve el día que Carlos Vela llegó a Los Ángeles por primera vez. Yo lo que diría es que el fútbol aquí es mucho más de transición que de control, entonces eso hace que las características de los jugadores sean un poco más atléticas que a lo mejor las que podamos tener en el fútbol que yo también conozco bien como es el español. Pese a que hay jugadores con muchísimo talento, el caos muchas veces se apodera un poco de lo que son los partidos, aquí, entonces sí que hace que los jugadores físicamente tengan que estar muy bien por ese ritmo frenético que muchas veces le quieren poner a los partidos. Lo que estamos intentando trabajar por ejemplo aquí es en eso, intentar que los jugadores dominan un poco más lo que es el tempo del partido, que controlen un poco mejor los momentos del partido mediante por supuesto la posesión de balón. A nivel individual yo creo que muchas veces discuto con entrenadores también de España y les digo, aquí hay mucho talento, el problema es que muchas veces no sabemos dirigir ese talento bien o no encuentran la competición ideal para desarrollar ese talento al nivel que estamos desarrollando por ejemplo en España. Creo que es un proceso que va a tardar tiempo pero creo que a la vez también van en el buen camino para arreglar la situación y que cada vez salgan más jugadores de aquí de Estados Unidos. Los primeros pasos en el mundo del fútbol por supuesto los di jugando, hay un momento en el que me doy cuenta de que mi talento no me iba a permitir desarrollar mi carrera dentro de los terrenos de juego como futbolista y empiezo a dedicarle más tiempo a mi otra pasión que era la de entrenar hasta que surge la oportunidad en el año 2003 de incorporarme al FC Barcelona en sus proyectos de la escuela del FC Barcelona y una vez allí es cuando realmente comienzo a desarrollar toda mi carrera como entrenador teniendo la suerte de aprender a muchísimos conceptos de uno de los mejores equipos de la liga española y por nueve temporadas estoy encuadrado allí en el FC Barcelona. Con ese proyecto una vez finalizado vuelvo a Barcelona con diversos proyectos con la Fundación Johan Cruyff y una vez finalizo con la Fundación Johan Cruyff aparece la posibilidad de unirme a este proyecto de la MLS con los Ángeles Football Club donde desde el primer día he estado trabajando en el desarrollo de la academia intentando crear y desarrollar jugadores para el primer equipo. Y por supuesto ahora estamos en una posición de privilegio porque se han hecho muy bien las cosas, contamos con un gran apoyo de los aficionados, unas instalaciones de primer nivel en las cuales tenemos un estadio que es top, tenemos una training facility que es también muy valorada no solo por el diseño sino por las facilidades que da a los deportistas y luego por último pues eso, la academia ha ido creciendo, la academia ha ido teniendo mejores instalaciones y a la medida que la academia ha ido creciendo estamos acercándonos al sueño que al final la academia tiene de crear algún jugador para el primer equipo. Esta temporada la verdad es que sus números son impresionantes tanto en cuanto a goles como en asistencias pero sobre todo con lo que me quedo es con el liderazgo de Carlos en este proyecto donde ha sido capaz de liderar un club que tan solo tiene dos temporadas hasta ganar lo que es la liga regular esta temporada y tener muchísimas opciones de conseguir el título en los playoffs. Al final la pasión o lo que realmente me mueve es el hecho de entrenar, esa hora y media que puedes estar con los chicos en el campo pero aquí esa hora y media al final era lo último en lo que pensaba durante los primeros años. Aquí para poder llegar al nivel al que estamos ahora hemos tenido que hacer un proceso de captación de talento brutal. Es cierto que tenemos la ventaja de que Los Ángeles es una ciudad con muchísimo talento, con muchísima pasión por el fútbol y nos ha ayudado pero el proceso de scouting, el proceso de reclutar jugadores fue quizás el principal durante las primeras dos temporadas aquí en el club. Lo bueno a mi llegada aquí en 2016 lo que sí que realmente pude ver era un poco un esqueleto del proyecto y realmente fue un poco lo que captó mi atención. Durante ese tiempo todo el trabajo que teníamos que hacer era desarrollar ideas, desarrollar proyectos y lo más importante era tratar de plasmar esas ideas y tratar de crear algo fuerte que tuviera impacto dentro de lo que era la comunidad de Los Ángeles. Una comunidad que adora el deporte es muy competitiva. A nivel del proyecto actual sin duda una de las mayores satisfacciones que podría tener es estar aquí el día que un jugador de la academia que haya estado con nosotros las últimas 3, 4 o 5 temporadas llegue al Bank of California a nuestro estadio y debute y lo veamos todos con la camiseta del AFC jugando con nuestro primer equipo. Eso sería la culminación del proyecto, la culminación del trabajo que se ha realizado en los últimos años y esto es por lo que estoy centrado actualmente. Mira, yo una de las cosas que he ido aprendiendo con el paso de los años y de las diferentes experiencias en diferentes países es que lo primero que te dicen es has estado en el Barcelona, queremos jugar como el Barcelona. Entonces mi respuesta siempre es la misma me encantaría que pudiéramos jugar como el Barcelona pero eso es imposible y no te lo puedo prometer el Barcelona es una estructura única, el Barcelona trabaja con los chicos desde bien pequeños con una metodología unas ideas que no son fáciles de implementar o de llegar a un país en el cual ya las vas a poder ejecutar yo lo que sí que prometo, lo que hablo con los club cuando trabajo es vamos a intentar jugar bien al fútbol vamos a intentar ser ofensivos, vamos a intentar tener una metodología que ayude a los chicos a desarrollarse tanto a nivel individual como colectivo